Los diversos operativos que despliega la Policía de Tránsito en las carreteras de la zona sur siguen dejando conductores sin placas y con una multa de 53 mil colones por no portar el marchamo al día. Empezamos con los operativos de lo que es el marchamo. Realmente ahí lo que estamos revisando es que los marchamos se hayan puesto al día, que la gente haya cancelado el 2019 y si no lo ha cancelado, lo que hacemos es hacerle la boleta de citación que es una multa por 53 mil 335 colones y se le bajan las placas, hacen el retiro de las placas. Uno de los detalles que las autoridades hacen el llamado de atención es que hay conductores que tienen pago el marchamo pero conducen sin el sticker, lo cual también significa una multa. Correcto, es otra multa porque la ley dice que tiene que andar totalmente pegado en palabrisas, solo que nosotros lo manejamos por cuestión de tiempo, las fiestas de diciembre, entonces tal vez la gente se le olvidó, pero si realmente la gente tiene que estar consciente que apenas se recibió el marchamo cuando canceló, pegarlo en el palabrisas. En cada uno de los operativos, las autoridades están atentos a este tipo de situaciones. Hay que recordar que solo el primer día de enero, aquí en Pérez Celedón, se detuvieron a 22 conductores sin ese requerimiento. Con el recurso que se tiene, se busca llegar a todos los puntos del sur para garantizar la seguridad de los conductores. Correcto, a todo lo que es a nivel nacional, lo que tengan vías públicas y lo que son municipales y todo, donde tiene cobertura policía de tránsito, ahí es donde nosotros actuamos con lo que es la ley de tránsito. Estos operativos continuarán por parte de los efectivos del tránsito. Gracias.